Miraba cuantos ciegos corriendo en libertad Ni parecen rescatarse del león que vive acá El farol me dijo, vos ya no podés ni cantar Diosito me clavo el visto y me mando a laburar Yo miraba esos ojitos, decía, no puede ser Quise mandarme un perjaro en un avión de papel Decía, desayunamos y yo respondía más bien Pero nunca me escuchaste, te lo dije con la piel Diga adiós a tu alegría Los prejuicios imantados a cada momento dado Así se los ve de a poco acorralados En el mismo pensamiento la homogeneidad Yo creo que es la hegemonía que no nos deja pensar Así se va a tensar cada vez más los prejuicios La gente camina por la calle perdiendo el quicio El semáforo cambia y la ira se desenvuelve Por eso se siente que la voluntad es inerte Por más que uno busque paz Realmente no se puede encontrar jamás No hay que mirar atrás Lo único que hay que seguir con mucha voluntad Capaz de superar gravedades Momentos en los cuales ya son letales Tiroteos y granadas de pimienta Siento que mi paranoia aumenta Igual voy a seguir en el pie de guerra Mi mente no es perra, no se vende a esas mierdas Lo único que hago es seguir pateando puertas Diga adiós a Hollywood Esto no es el de Burjú Póngase en la de Argentina Piense que mañana puede ser su familia Diga adiós a Hollywood Esto no es el de Burjú Póngase en la de Argentina Piense que mañana puede ser su familia Piense que mañana puede ser su familia